Con su venia, señor presidente, y a la mesa directiva de esta sexagésima primera legislatura, hoy es un logro más de esta legislatura. Recuerdo las palabras del presidente de la Junta de Coordinación Política, donde justamente mencionó, cada legislatura tiene su historia, ni una es más, ni una es menos. Cada uno de nosotros hacemos historia en cada una de las legislaturas. Y creo que hoy estamos haciendo y formamos parte de la historia, justamente, de esta sexagésima primera legislatura, al primero, aprobar un dictamen, que si no hubiera sido posible, primero, por la lucha de todos los colectivos de la comunidad LGBTTTIQ+, y segundo, por el cabildeo que hubo en esta Cámara para que pudiera salir a flote las propuestas de las dos fracciones parlamentarias presentantes. No fue un cabildeo desde mi punto de vista sencillo, sino que se tuvo que trabajar primero entre los coordinadores, hacer las sumas y las restas de los propios diputados, para ver quiénes sí iban a votar a favor, quiénes en contra y cómo iba a ser el cuerpo del dictamen. Y sí quiero comentar que los diputados que aprobamos en la comisión legislativa, en las comisiones unidas, hemos cumplido tanto con un mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como con exigencias de una gran parte de la sociedad, que no necesariamente son parte de la comunidad LGBTTTIQ+. En la bancada naranja estamos ciertos que al igual que el sexo, la raza, la identidad de género, la orientación sexual, están ligadas a aspectos fundamentales de la identidad humana y afectan al núcleo del derecho y a la integridad física y mental de las personas. Por eso, no se podían seguir aplazando las discusiones en favor de estos derechos inherentes a la personalidad. Y de acuerdo a las normas internacionales y las determinaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, denegar el derecho a casarse basándose en el sexo de sus parejas, viola los derechos a la no discriminación, a la igualdad ante la ley y a casarse. Simplemente basta con voltear a mirar en el mapa de la República cuántos estados ya han aprobado dicha modificación. Y muchas veces lo comentamos, varias de las diputadas, sobre todo de las diputadas y diputados, comentamos en esta tribuna que en su momento esta legislatura se estaba quedando a la saga respecto a este tema. Y qué bueno que hoy se le está haciendo justicia a toda esta comunidad, a todos estos colectivos, pero a toda la sociedad mexiquense también. Hasta hoy sólo quedábamos cuatro entidades en el país donde no se reconocía legalmente el matrimonio igualitario. Pero gracias a la voluntad de los aquí presentes, y lo vuelvo a repetir, de los presentes y de los propios coordinadores de las fracciones parlamentarias, que nadie en el cabildeo, en el trabajo, nadie se dio por vencido. El Estado de México deja atrás los prejuicios y la incertidumbre jurídica en esta materia. Las expresiones de intolerancia deben determinar, deben determinar en nuestra entidad, eliminemos la discriminación de todo tipo y tenemos que alentar la igualdad de derechos. Son principios fundamentales de los derechos humanos. Y miren, si bien la aprobación de este dictamen es un gran paso para nuestra sociedad mexiquense, aún queda mucho por hacer. Ya hemos referido algunos temas que todavía están en el tintero, que todavía están en comisiones y que seguramente habrá más luchas para que se puedan dictaminar y se puedan aprobar. Pero sobre todo, diputadas y diputados, sí queremos comentar que esto es una lucha de toda la sociedad, de toda la comunidad LGTBQ y más, de todos los entes académicos, de las instituciones, de toda una sociedad plural que hoy por hoy va abriéndose a esos viejos esquemas. Y yo lo comentaba en las comisiones para ir concluyendo. Miren, una familia no nada más se integra de mamá, papá e hijos, que según es la familia nuclear. Hoy no, hay diversos tipos de familia. Y lo comenté, está la abuela con los nietos, una mamá que es soltera con sus hijos, dos abuelas, los nietos, dos papás, dos mamás. En los hechos, son los distintos tipos de familias. Por eso no hay que decir que es una familia o que existe una familia, sino existen diversos tipos de familia. Eso es lo que tenemos que empezar a entender en esta sociedad. Y otro asunto que tenemos que ir vigilando, es que tenemos que ir vigilando justamente los crímenes de odio. Porque aún cuando se ha avanzado en la Ciudad de México, en los demás estados, la comunidad LGBTT y CUMAS, ha sido el principal punto de lanza, el principal dardo artero, el dardo artero de los asesinatos. Y que muchas veces se quedan impunes, se quedan sin investigar. Y son, en muchas de las ocasiones, las más cruentas y los asesinatos más violentos. Por eso creo que hoy aprobamos, pero nos queda más. Nos quedan tareas mucho mayores. Y es que toda esta sociedad tengamos que evitar la discriminación y por lo tanto no a los crímenes de odio. Y hoy, y en las comisiones, en Comisiones Unidas, yo leí una pancarta que decía, amor con amor se paga. Pero a todos les decimos desde la bancada naranja y a los demás colectivos y miembros de la comunidad, que ustedes no tienen nada que pagar, no tienen ninguna deuda hacia esta Cámara. Al contrario, éramos nosotros, nosotros los diputados y de esta legislatura y de legislaturas anteriores que teníamos la deuda con todos ustedes y sus derechos que fueron vulnerados por muchos años. Por eso, desde mi bancada, la bancada naranja, quiero pedir una cosa. Hay que salir a las calles y vivir la vida con respeto, con amor, con dignidad, con perseverancia. A todos nosotros, sean o no de la comunidad LGTBIQ+, pero que esta sociedad tenemos que cambiar. Es cuanto, presidente. Gracias.